Los tradicionalistas han promovido sus propias actividades para conmemorar al patrono de los Managuas, que incluye la realización de su propia procesión con otra imagen de Santo Domingo este primero de agosto. Entre las actividades promovidas está la vela del toro, en la comarca Los Membreños, elección de la reina de las fiestas patronales en cada distrito de Managua, la vela del palo lucio en la rotonda Cristo Rey, la vela del barco en la plazoleta del mercado Roger de Schoen del barrio San Judas, las fiestas de las vacas culonas y el recorrido de El Mocito por todos los barrios orientales. Nos unimos al llamado que hace nuestra iglesia y al comunicado que hizo nuestra iglesia de sí a la vida. Y nosotros también nos unimos a decir sí a la vida. Sí a la vida con responsabilidad. Hay que utilizar, hacemos el llamado de utilizar la mascarilla, utilizar el alcohol, guardarla a distancia para que tengamos éxito. El éxito de esta fiesta va a hacer que nadie se vea enfermar. Dando siempre ese acompañamiento, esa protección, esa seguridad, en cada uno de los momentos, antes, durante y después, para que nuestro pueblo y la gente que nos visita de otros departamentos, de otros municipios, en el caso de Managua, puedan participar en todas las actividades que están debidamente organizadas y programadas, en el mejor ambiente de orden, paz, tranquilidad y seguridad. Para tal fin, pues estaremos con la participación de todas las fuerzas de la policía que están asignadas al departamento de Managua, ya que vamos a reforzarnos en algunos casos. Segundo año consecutivo, las actividades podrán ser vistas a través de distintas redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, aunque estarán abiertas la invitación para cualquier nicaragüense que quiera participar físicamente sin ninguna restricción. Lorenzo Vega Sánchez, Vocebe.